El final se acercaría, lo esperaré Serenamente, ya ves, yo he sido así Te lo diré, sinceramente Viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras Fue sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también a mí Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá también dudé Cuando ya más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Jamás viví un amor Que para mí Que para mí Fuera importante Corté solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Porque sabrá Que un hombre al fin conocerá Pero subviví No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera No hay por qué hablar 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 No hay por qué hablar